Maestro, disculpa, ¿qué es eso que se ve rico? Chancho Está bueno Te lavas un día, dos, tres días máximo, señor, tu diente debe quedar limpio, cino Insefiado, infricionado, así Va, lo compramos Uy, Luisito, ¿estás con plata? Obvio, ya cobré ya Uy, estos vinazos grandes, ya, las mamajuanas ¿Cuánto le vale? No puedo grabar, ¿eh? Pichato malogrado Uy ¿Quieres ser mi mamá? Uy, mi amor, toma tu leche Toma tu leche ¡Hola! ¿Qué es de verdad? Sí, no, 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 no Que te cae natural Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito El día de hoy me encuentro en Guadalajas Estoy exactamente en el Mercado Central Vamos a hacer una incursión por alrededores y también adentro del Mercado Central Luisito, ¿expectativas? Espero encontrar buenos precios Sobre los precios yo creo que sí vamos a encontrar buenos precios Ya que acá el menú está hasta de 5 soles Hay comidas muy económicas, ¿ah? En cualquier lado Listo Quiero, señora Porque yo agarro con mi mano Veo gente Y sin gente Es por algo Vamos a ver qué es lo que hay acá Porque yo soy el sapo Este producto, señor Este producto, amigo Remueve, ablanda la suciedad de los dientes Un vasito de agua Vamos a ver el antes y el después Niño, 10 gotas Adulto, 20 gotas Este es como un listerine Ollita Ollita Préstame su vasito Enjuáguese la boca, señora Échate la boquita Todo el agüita Todo Señora, por favor, mami Poco a poco Bota todo el agüita en el vaso Mírate Yo también puedo hacer la prueba A ver, amigo Disculpe Usted A ver Juegue eso Yo también lo voy a hacer Todo el agüita en la boca Y cortame el vasito No lo vayas a agotar Mira, para empezar este es mío Vamos a poner acá un ratito Y acá Poco a poco, hermano Disculpe, agota todo Mírate ¿Cómo sale? Ahí está el cuchicanca No, me quiero mirar Si lo ha blanqueado o no Vamos a ver ahorita eso Este es el blanqueador Señor, si te has puesto un oro malo Mira, la mitad le voy a hacer Solamente la mitad Después, si te has puesto un oro malo Así van a quedar los dientes El oro malo se negrea Se opaca, pierde brío Lo va a limpiar así, ve Solamente un pedazo Y así va a quedar el diente Cepillo Pasta dental Y un poquito del blanqueador Una cepillada ¿Qué hacemos? Todos los días colinos Todos los días el colgate El teto Te lavas Te cepillas Pero nunca blanquea tu diente Ahorita vamos a ver Cómo blanquea Mira, señor El colino nunca va a limpiar Le sigue lavándote No limpio Vamos a ver ahorita Líquido mata Todo ese microbio Remueve Pero no blanquea ¿Sabe cuál es lo que va a blanquear, señora? Venga por acá, papito Venga por acá, por favor Acá ¿Cómo límpiame? Solito ¿Cómo blanquea? Lo que el colino no ha limpiado Mira, así ve Te lavas un día Dos Tres días máximo, señor Tu diente debe quedar limpio Así ve Bien cepiado Bien friccionado Así Señor, el producto acá solamente le estamos promocionando personal Por un simbólico precio de 20 soles Para una persona Bueno amigos, la verdad caí en la tentación Compré el producto blanqueador Voy a verificar si que realmente Me han vendido el producto que nos pusieron a prueba Me muestra cómo está la moneda Mira cómo está Mira cómo está la monedita Ahí está Está con la carquita Está con la carquita Y ahora le vamos a echar ese producto Que dice que blanquea dientes, monedas ¿La está teniendo blanqueador de cobre? ¿No la ves? No, no la ves Nunca ha sido, Jolito A ver, vamos a ver qué tal Vamos a ver si blanquea o no blanquea A ver, vamos a ver Poniendo la prueba, si o no Lo justo Mira, mira, mira Mira ese brillo Mira ese brillo Mira ese brillo Mira ese brillo Sí, ese efecto Miren Miren el brillo que le sacó Uy Ya sabes cómo va a quedar mi dentecito Efectivamente Ahora sí, otra cosa Otra cosa Ahora vamos a ingresar al mercado Pues acá estamos en la puerta Como pueden ver Esta es la parte de afuera Donde están los ambulantes Y este es el ingreso Hacia el mercado central Vamos a conocer el mercado central Bueno Como pueden ver Hay bastantes Costureras Lo que viene a ser Reparición de cortinas O vente de cortinas Pero vente de cortinas Parches También venden Todo lo que es bolsas Parece el mercado De que está en Plaza Norte El mercado Al que está detrás ¿Cómo se llama? Mercado Central Creo que también se llama Sí, pero ahora tiene un nuevo nombre Bueno, ya me dejarán en los comentarios Nuestros amigos El nuevo nombre de ese lugar Juguetes Lanchas Licuadoras Electrodomésticos Artefactos Juguetes Mejor dicho Este es como Un centro de Lima Pero reducido Pero también por los alrededores Veo bastante comercio O sea Hay ambulantes Venden cocinas también Acá Hoyas Mochilas Aquí venden de todo De todo, claro Vamos a ir a nosotras Al mercado Vamos a ver que tal vez Encontramos algo novedoso Que no hayamos visto allá En Lima Ah, capaz encontramos Y pa Lo compramos Uy, Luisito ¿Estás con plata? Obvio Ya cobré ya Uy, ganado ¿En qué piensas Invertir tus 6 mil soles? Pucha, la verdad No sé Está para ver Si no hay nada bueno Pues caballero Uy, ganado Llegaré a Lima Con todas esas monedas Uy ¿Y no compartes con los caballeros? Claro Ahí en Lima Nos tomamos unas chelitas Que no va a salir O su pollo, la verdad Esa También, Juli Trabajo está innecesario Ya, pero Para ti va a mí nomás Que no se entere Producción, producción Producción Depacito, despacito Hay que hablar Depacito, despacito Bueno, amigos Acá venden También ropas Para bebés Calzoncillos Luisito, tú querías Comprar tus medias También, ¿te acuerdas? Uy, mi media A ver, a ver Es el momento A ver, ¿dónde venden mis medias? Ahí está la media Es mi bebé Uy Ahí está Yo puedo ser De tamaño bajito Pero soy patón Oh, ese Si tú tienes Té 36, man ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, chachas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué ríos, Aguera? Ahí está La gente positiva Aguera Que nos recibe bien Elegante, elegante Uy, que estoy viendo Allá al fondo Que vivo al fondo Veo algo que se mueve Uy Nada bien, Luisito Ah, no, 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 no Me estoy equivocando Su gusto, su gusto, mi neto Estoy equivocando Sigamos, sigamos Su gusto de Luisito Miren, gente Su gusto de Luisito Tiene un zoom Hasta el fondo ¿Cómo lo mueve? Uy Bien, Luisito Hola, hola, hola Hola, hola Uy Luisito ¿Qué tal? Nos encontraron Uy Nos encontramos, nos encontramos Hola, mi amor ¿Cómo es mi amor? Uy, hola ¿Cómo por acá, mi amor? ¿Cómo te traes un bebito, ah? No, mi amor Mi chato malogrado Uy ¿Quieres ser mi mamá? Sí, mi amor Toma tu leche, amor Toma tu leche ¡Ay, mi amor! Ahí le presenta a mi papi A mi papi Toma pichurro Ah, sí Toma pichurro Y ahora colabora, pecado Mi amor, firma bien, amor Este va a ser contra día a día Ya tengo mami Yo quiero ser mami Está bonito, abrazo ¿Es de verdad? Sí, mi amor De lo, 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 lo De que es natural No, le ganas ¡Ahhh! ¡Pue, malo, corre! ¿Qué hemos hecho? Oh, mano, me he ganado con una Tú lo invocaste, pues, malo Oh, ya, lo subió Esos son los con sorpresa Ahí está Ahí está Ahí está tu mamá, me manda No, ya, no, ya Hasta ese que no corre teta, mamá Bueno, pues, bueno Bueno, amigos, continuamos con esta incursión Que la verdad está algo entretenida Ahora nos vamos hacia el segundo piso Tiene segundo piso este mercado, ¿ah? Vamos a ver qué es lo que hay arriba A ver, vamos a segundo piso Al parecer es la zona de comida, Julito Sí, este es el patio de comida Sí, 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 sí Vamos a ver un recorrido con el visito Wow, acá todos Todos los negocios son de comida Dice un sola Esos muñequitos saben que no salen en tiempo, ¿ah? ¿Acá o abajo? Creo que abajo había variedad, ¿ah? Abajo creo esto, ¿no? Es intenso Ahora estamos en la sección carne, ¿eh? Uy, la carne Es, 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 ¿ah? Uy, acá se ve más difícil todavía manito, ¿ah? No sean Ahí es difícil, mi neto Creo que regálame un sol, no la es Sé que voy a perder y lo hago Todo lo veo muy difícil ¿Qué le vas a meter? Con pana No, no, pego Ahora, Luisito, ¿no? ¿Para la parte de allá o para la parte de allá? ¿Tú qué dices? ¿Cuándo nos recomiendas ir? Para la derecha Para la derecha, para la derecha Para la derecha, una vuelta olímpica Sí, una vuelta olímpica, para la mano derecha Vamos, pues Vamos, Luisito ¿Y hoy ya estás bañado? Obvio Como todos los días Ah, va, va En la mañanita es recomendable para comenzar bien el día, Julito Claro ¡Uh! Estos vinazos grandes, ¿ah? Una morroña Esto se llama las mamajuanas ¡Uh! Tremenda botella ¿Cuánto es una botella, sí, amigo? 60 60 soles Mmm Bien, ¿ah? Mmm Chochito, mira Chochito ¡Chochito! Esos son como quequitos de acá de la zona ¿Cómo se llama eso, Zenito? Dulce Dulces Dulce ¿Y estos son chapanas, no? Chapanas Hay diferentes productos También quesito fresco También meten ahí, hoy en la calle ¿Cuál está ese sartén? 10 soles ¿10 soles? Ay, está barato 10 soles, ¿ah? 10 soles, ¿ah? 10 soles, una sartén, Luisito ¿Dónde? No se contrae ese precio ¿El senador cuánto está? Un saludo, un sal 50 ¿Qué pasó? Uy, como gente, Luisito Luisito, ¿y para qué comprar eso, Luisito? Para mis puchitos ¿Quién eres? ¿Eso bueno para el frío o para el calor? No, para el frío, para estar un poco calientito Un ratito Pero yo creo que el puchito es para el calor Dejen en los comentarios Ustedes conocedores, amigos y amigas Buenas, ¿cuánto le vale la media? 5 5 soles, ¿y cuánto media le viene? 2 pares Ya, gracias No, eso yo no compro, mamá En un litro no pasa nada, mamá Tiene que ser algo doncito, mamá Ahí es citalonera, pero no, 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 no Uy, te busco algodón de 2 soles no hay, mano No, 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 2 soles no, pero... Acá es la media Tommy, Tommy Montana Así tienen que ser, ¿eh? Uy, como gente Bueno, ¿cuánto le vale? No puedo grabar, ¿eh? ¿Puede así? ¿Ah? Acá, acá el tour Estamos incursionando el lugar, nomás Ah, ya, pero ya, nos vamos, ya Ya, vamos, vamos, vamos Ya Se paltea, se paltea Cevichocho Viene a ser Chocho Eh, tipo ceviche, pues Pase, pase Siento, tengo ceviche Mira, hay bastante gente Cevichocho, mano Pase, mamí Punto a coma, ¿eh? Oye, ¿te es verdad o mentira? Filme, pruébalo Sí, si sale el diente Ay, 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 bacán Ah, ya, mando, bacán Ya, gracias Ya, cuídete, mano Amigos, ¿te acuerdan que tenía una moneda por ahí? Aunque quería jugar ese jueguito Pero luego vi a una persona que lo necesitaba Y mejor se la di Porque jugar jueguitos no la es, ¿no? No la es Ya, y muy aparte de eso Quiero comentarle algo también Eh, no sé ¿Diste cuenta que el señor que vendió ese producto Cambió ahora por un jovencito? Por un jovencito ¿Qué será? Qué raro, ¿no? No sé, bueno, ya vamos a probar el producto Ya llegando a casa Y ya le estaremos contando nuestra experiencia O es más, tal vez hagamos un video respecto a eso Deja en los comentarios, ¿ah? Si quieres un video sobre eso A ver si es cierto o es mentira, ¿sí o no? Claro, ve poniéndolo a prueba ¿La de te miento no la es? No, nunca ha sido No sale lo negrito del fondo no la es No, eso nunca ha sido Tiene que salir Sí, todo tal y como nos dijo Mi mamá es tu fan Sí Ahí está Muchas gracias Gracias Si ustedes están en el paseo por acá Sí, ya hoy día nos volvemos más ratito ya Ah, ya se van, ya Ya nos retiramos ya Sí, todo bonito Estamos grabando acá en Mercado Central Gracias Gracias, cuídese, cuídese, bendiciones Ya saben, amigos La gente en Huaraz nos quiere Maestro, disculpa ¿Qué es eso que se ve rico? Chancho ¿Ese es pierna de chancho? Está bueno ¿Cuánto está así un plato? Diez sobres Ganado, maestro Aprovecho Gracias Ganado, ¿ah? Buen hueso Buena Y ese hueso habrá estado cubierto de carnecita De cerdo Qué rico, ¿ah? Bien ahí, maestro Diez soles Bueno, amigos Ya nos encontramos aquí En la misma esquina del mercado Este es el mercado Todo lo amarillo Y para la parte de acá al frente Venden todo lo que es lechón al horno O sea, Cuchicanca Uno, dos, tres puestos Y más arriba también hay más negocios Que venden lechoncito al horno Nosotros ya hemos estado en la esquina más arribita Donde hemos probado el Cuchicanca Y la verdad delicioso El video también supongo que Si lo subimos antes que este Ya acá pongo el video Y si lo subo después Ese video Ya lo van a ver igual Atentos Suscríbanse Ya nos estaremos bien en un próximo video Amigos Suscríbanse Dejen un buen like Estirle la campanita Marquen la opción Todas, todas, todas Todas Compartan también Y bueno, chau amigos Antes que me atropellen Chau, chau Chau, chau 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 CC por Antarctica Films Argentina